Muy bien, pues vamos a empezar la mesa redonda y empezaremos quizás con las presentaciones de las dos ponentes que no han hablado hasta ahora. Y entonces daremos la palabra primero a María, que viene de Portugal, y luego a Nadia, que viene de Viena. El planteamiento es que cada persona tenga unos diez minutos para hablar de lo que se está haciendo para gestionar el tema de la sobrepoblación felina en su país, su ciudad. Y luego empezaremos a tratar algunas cuestiones entre todos, todos los ponentes, los presentes en la mesa. Vale, pues empezaremos con la presentación de María. Hola, me llamo María y trabajo para una ONG portuguesa que trabaja sobre todo con la gestión y la controlación de los gatos callejeros portugués. También trabajamos con perros, pero hoy hablaré sobre todo de lo que hacemos con los gatos. El bienestar de los animales en Portugal es un tema difícil de tratar, no tenemos ninguna cifra oficial, pero consideramos que tenemos sobre un millón de perros y gatos callejeros que se construyen constantemente y cada año se matan a 100.000 gatos y perros en las callejeras, en las calles. No tenemos ninguna legislación que proteja a los animales y el principal problema que tenemos es que no se aplican las leyes, es decir, los casos de crueldad animal que llegan a los oídos de las autoridades. Eso no sirve para nada, porque nada se hace. En cuanto al TNR, no se incluye en la legislación, es decir, hay un vacío legal al respecto y ahí hay una oportunidad para nosotros de aplicarlo en los municipios que lo desean, pero hay aquellos que no lo desean, dicen que no está contemplado en la ley y no podemos hacer nada. Tenemos alguna legislación sobre la alimentación de los animales en las calles, pero el TNR es muy difícil. Si esterilizamos a los animales, luego después tienen que alimentarse debidamente. Y este es el contexto en el que hemos desarrollado nuestro trabajo. Empezamos en el 2005 y desde entonces hemos esterilizado unos 12.000 gatos. Pronto nos dimos cuenta de que el TNR por sí solo no resolvería el problema de la población de gatos. Nosotros teníamos que educar a las personas, cambiar su mentalidad y darles a conocer lo que representabas, ser un propietario responsable. Si no, el flujo de animales en las calles era algo continuo. Los esterilizaremos, pero realmente seguirán dejándonos en las calles. Ahora estamos dedicando mucho tiempo a desarrollar protocolos y asociaciones con los municipios, instituciones, veterinarios, educando a los niños en las escuelas, etc. O sea, no hacemos tanto trabajo en campo, que también, claro, sino también otros tipos de trabajo que también son muy importantes. Actuamos a nivel nacional con seis grupos distintos. Trabajar con la comunidad es el punto clave para nosotros, como personas que adoramos a los gatos. No nos gusta tanto tratar con las personas, pero a veces nos equivocamos. Cuando empezamos a trabajar con TNR pensamos que trabajaríamos solo con animales y no necesitábamos hablar con las personas. Pero esto es un gran error. Si se quiere aplicar un programa que sea eficaz, hay que aplicar a las comunidades en las que están viviendo los animales. No solo a los alimentadores, sino a los cuidadores, sino también a los vecinos y las personas que comparten el territorio con los animales. Es importante que sepan lo que estamos haciendo, sino para ayudarles, al menos para que no bloqueen nuestro trabajo. Incluso la seguridad de los animales, se corre peligro aquí. No sirve de nada realmente a capturar y esterilizar a los animales si los vecinos les envenenan o se llevan la comida o destruyen sus casas de refugios. Y sabemos que sin la cooperación de los vecinos no sirve de nada al TNR. Porque si entendían que sin saber dónde están los animales y cuántos hay, en fin, no podemos hacer muchos. Cuando vemos una colonia que tiene un muy mal estado, dicen, venga, vamos, los capturamos, los llevémos a los veterinarios. No es la mejor manera de trabajar. Vale la pena realmente tomarse el tiempo necesario para implicar a los municipios, los líderes, como a los responsables de los municipios o de los ayuntamientos. Tenemos que hablar con esas personas, las personas que gestionan un edificio, por ejemplo. Realmente los líderes de la comunidad son importantes, pero también todas las personas que viven en las zonas determinadas a veces se resistirán realmente porque esperan como amantes de los animales. Mientras que ellos no los quieren ahí. Y es importante hacerles comprender que se mejorará la salud de los animales, pero que también verán resuelto sus problemas. Hay que explicar los problemas porque los ruidos, los malos olores, todos los problemas disminuirán realmente con nuestro trabajo. El TNR va bien para todos, para los que adoran a los gatos, como para aquellos que les detestan. Y también hay que escuchar a las personas. Porque es cierto que nosotros adoramos a los gatos, pero si vivimos a una comunidad que no está bien gestionada, quizá también nosotros nos quejaríamos si destrozasen las basuras, nos dejasen gatitos en las puertas, si nos despertasen los machos en las cuatro de madrugada. Y quizá tampoco nos gustaría. En Portugal no hay una regulación nacional para el TNR. Y quiero explicaros un poco cuál es mi trabajo con los municipios, esa es mi responsabilidad dentro de mi organización. Lo primero que hay que entender es que hay una gran distancia. Los amantes de los animales se consideran locos en los gatos. Y por otro lado, los municipios que tienen campos de contracción para los animales, les detestan, quieren torturarles. Tenemos que dar un paso hacia atrás y mirar de forma racional y ver que no toda la gente de los ayuntamientos son personas desastrosas. Y no todos los miembros de ONG son maravillosos. Es interesante comprender sus puntos de vista. Ellos a veces también tienen dificultades. A veces su material está despasado, no se puede trabajar con eso. A veces esas personas son empleados que trabajan en otros ámbitos del municipio. Y realmente se los lleva a los refugios y representa que es el peor puesto que pueden tener. Hay que intentar entenderles y crear una relación de confianza. Hay que entender cuáles son sus dificultades. Tienen en Portugal, España y en muchos lugares esta es la situación realmente. Y hay que intentar entender, porque a veces son tan resistentes a nuestra presencia, explicarles que no estamos aquí para complicar más las cosas, sino para intentar ayudarles. Porque a veces creen que trabajan tanto y nosotros vamos a darles más trabajos. No, estamos aquí para intentar descargarles una parte de su trabajo y ayudarles a trabajar mejor y más fácilmente. Es muy importante escucharles, ver qué problemas tienen, cómo se les puede ayudar y no prometerles el mundo. No vamos a salvar a todos los gatos, no vamos a recuperar todos los gatos. Hay que presentarles un proyecto que sea razonable, decirles lo que pueden esperar de ti. Realmente cumplir con sus expectativas en el primer proyecto. En Portugal, otras ONG han ido a los municipios antes y vemos que ahora se resisten realmente porque piensan que todas las ONGs son iguales y no quieren hablar con nosotros porque antes han tenido malas experiencias con otras ONGs. O sea, que hay que cumplir con las expectativas que tienen de nosotros. A veces una sonrisa sirve de mucho y hay que ir arregladitos, ¿vale? Al ir al ayuntamiento hemos dicho vamos a esas señoras realmente que salen realmente salen del refugio y se van al municipio y nadie se quiere sentar a su lado. En fin, cuando os vayáis al ayuntamiento os lo echáis antes, ¿vale? Os arregláis un poco. No os animéis si se os cierra una puerta. Hay distintas formas de entrar en un municipio. Claro, fantástico si se puede hablar con el presidente de una asociación o con el alcalde, pero si no, aquí se llaman ayuntamientos, ¿verdad? Pues ir en realidad porque si confían en vosotros estarán más dispuestos en escucharos, conocer a alguien dentro. Claro, fantástico, es mucho más fácil que todas las presentaciones en PowerPoint que se les puedan presentar. Hay que ser profesionales, presentar algo que se pueda hacer y decirles cuáles son todos los pasos que tenéis en mente para llegar al objetivo. Lo primero para convencer al municipio de que funciona el TNR es hacer los deberes, es decir, darles a conocer por qué no funcionan todas las demás iniciativas más importantes del TNR. Es que no hay otras alternativas humanas para controlar la población felina. Y ya tardaréis una hora en explicar todo esto en detalle, pero bueno, para daros una idea de otras estas alternativas, una idea, o sea, capturar y matar, esto no funciona. Es lo que se ha practicado durante décadas en muchos países europeos y no hemos visto las cifras bajar. Al contrario, el primer momento, ¿por qué no funciona? Pues por el efecto vacío, ¿sabéis lo que es? Y significa que si una colonia de gatos exista en un punto determinado, es porque ese hábitat tiene algunas condiciones que hacen que esos gatos puedan vivir ahí. Es decir, comida y alojamiento, o sea, si elimináis una colonia de ese lugar, ¿qué sucederá? Pues que otros que viven en colonias vecinas, pues utilizarán ese lugar y se reproducirán hasta que la capacidad del lugar se vea completada. O sea, no merece la pena eliminar los gatos de ahí, porque los que habrá ahí no estarán esterilizados y se reproducirá el ciclo. ¿Por qué no funciona? Pues que los municipios no saben cómo hacer un TNR eficaz. Se puede atrapar a todos los gatos de una colonia, sí, pero sabéis la formación y el tiempo que se necesita y que tenéis el material adecuado, mucha paciencia, mucho tiempo, mucha dedicación. La gente del ayuntamiento no tiene nada de todo eso, salen, se colocan trampasas y tienen suerte unas horas después y si no se tiene suerte dos días después, algunos gatos ya han fallecido en las jaulas. Menos trabajo para ellos, claro, pero muchos sí que permanecerán, los que permanezcan, pues bien, porque los pequeñitos sobrevivirán, porque tendrán menos competencia y el ciclo reproductivo se continuará. La asistencia de los colaboradores es muy importante porque, claro, ellos no ayudarán al municipio a quemar de los gatos, les darán demasiada comida antes de que el municipio vaya con las trampas, en fin, ya lo saben. Y nosotros no es lo que hacemos cuando podemos, pero la combinación de todos estos distintos elementos, lo que sucede es que hay muchos recursos de los municipios que no son eficaces y lo que se obtiene son nuevos gatos, nuevas caras, pero no menos, se reproducen, algunos fallecen o les matan, otros se reproducen más, en fin, no se reducen las cifras. Ningún estudio ha demostrado que la captura y el asesinato funcionan. No hay prohibiciones de alimentar, parece sencillo, no les deis comida y se irán, no es el caso en absoluto, ellos no se irán porque son muy territoriales, sencillamente se desesperarán y entrarán en las casas y cada vez tendrán más ganas de encontrar comida, tendrán una molestia mucho mayor, tendrán parásitos, su sistema inmunitario se reducirá, tendrá debilidad, se enfermarán, o sea, todos los problemas se reforzarán, porque un gato sin comida durante semanas se puede seguir reproduciendo, además. Es imposible casi no decirle a un alimentador que no les dé comidas, puedes realmente amenazarles, no se pueden hacer nada, seguirán realmente alimentando a los animales para que no fallezcan, o sea, no funciona. A rescatarlos y colocarlos en otro lugar, a veces como amantes de los animales pensamos que eso es una alternativa ideal, pero si miramos las diferencias más en detalle, y Jenny lo ha explicado muy bien antes, cuáles son las diferencias que tienen en cuanto a las necesidades los animales salvajes y los domésticos, es que es muy imposible socializar a un gato salvaje de modo que esté feliz en un entorno familiar. O sea, que no es un enfoque razonable. Colocarlos en otro lugar, eliminarlos de una colonia, colocarlos en otra colonia, es un proceso muy difícil. Solicita un confinamiento de tres semanas en un lugar, al menos, e incluso si todos los procedimientos se hacen con mucho detalle, no siempre funciona la recubicación y les eliminas un lugar, efecto vacío se repite otra vez y el ciclo previo se repite, el lugar de volver a estar lleno de animales enseguida. No muchos municipios lo hacen, pero con eso no se reducirán los problemas y las quejas al ayuntamiento no se reducirán. Después de explicar las alternativas que no funcionan, tenéis que acabar siempre con un punto positivo, es decir, explicar por qué funciona el TNR. En una colonia individual, si esterilizáis a todos los animales, no habrá pequeñitos, claro, y la población se mantendrá estable cuando más colonias esterilicéis. Y si llegáis al 70%, veréis una disminución evidente. Y si llegáis a una esterilización del 90%, la población empezará a disminuir, no solo a estabilizarse. Todas las quejas que llegan al ayuntamiento se reducirán enormemente. Habrá menores índices de capturas y eutanasias, porque sobre todo los pequeñitos salvajes se entregan en refugios en el ayuntamiento y muchas veces a la mayoría de ellos se les eliminan, en casi todos los países, los problemas se reducen realmente. Y es fácil demostrar que es más caro atrapar y matarlos y matarlos que esterilizarlos. Si se calcula el coste de enviar al personal atrapar a los gatos, realmente representa horas de trabajo para hacer algo ineficaz. Es decir, hay una persona que tenga que calcularlos realmente, darles comida, matarlos. Si calculáis el coste de que una ONG colabore con ellos, les atrape y a esa parte sociológica, les podéis demostrar que el coste es mucho más bajo. También hay la colaboración de voluntarios y cuidadores, porque los voluntarios ayudarán mucho más en un proyecto de TNR que en un proyecto de capturar y matar, al cual boicotearán. Y si os acercáis a municipios difíciles, justo antes de las elecciones, nunca falla. Y hablar de las páginas Google, cuántos fans de Facebook tenéis, y hacerles demostrar cuánta gente podéis contactar para que vote para ellos. Pero sí tienen un buen proyecto de protección animal para su ciudad. Y funciona rápidamente. Es el máximo que he podido deciros en este poco tiempo, pero por favor, podéis contactarme en cualquier momento. Me encantará compartir mis experiencias con vosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora Nadia nos hablará de lo que está haciendo dentro del Ayuntamiento de Viena, ese es el punto de vista de la administración local, ya que es la persona que se encarga del programa de colonias allí en Viena. Ok, buenas tardes. Y gracias, Agnes, por invitarme a esta maravillosa conferencia. Gracias, Agnes, por invitarme a esta conferencia. Como ya he dicho antes, no hablo español, lo siento. Procedo del Ayuntamiento, pero también tengo un pasado en las ONGs. Por lo tanto, quizás sea el eslabón perdido entre estas dos cosas, las ONGs y los ayuntamientos. Nuestro proyecto en Viena hemos estado trabajando desde el año 2006 y me gustaría hablar un poquito de nuestra historia. En el año 2005 se aprobó una ley más importante, se dice que es la más importante de Europa y no todos los animales están bien cuidados bajo esta ley, pero por lo menos los gatos y los perros parece que sí. También implementamos el bienestar animal como un defensor, como un defensor del pueblo, pero aplicado a animales. No hay perros callejeros en Austria, si hay uno, la ambulancia de los animales lo recoge enseguida y va a llevarlo a un refugio, o sea que no hay colonias de perros, pero sí que las hay de gatos. Por lo tanto, se inició una cooperación con un refugio de gatos y el Departamento de Bienestar Animal del Connacht-Trankton, un periódico que era el sponsor del proyecto y había una señora que salía con un coche y recogía los animales. Y lo hicieron hasta el año 2009. Después decidieron que tenían que hacer más por parte del ayuntamiento y emplearon a una señora, le dieron un coche y ella siguió con su trabajo. En el año 2011, hay que decir que hay unos 400 gatos abandonados al año, lo que no es mucho, creo yo. O sea que en el 2011 el municipio decidieron que esta señora que empleaban, ya sabéis que la mejor hora para atrapar a los gatos es primera hora de la mañana, última hora de la tarde, y para las ONGs no importa porque, bueno, no se paga mucho de todas formas y la gente hace las cosas voluntariamente. Pero para el ayuntamiento el pagar es un problema y nosotros también queríamos ser más eficaces. Por lo tanto, yo me responsabilicé del proyecto y como tengo una formación adecuada, pensé que teníamos que evaluar el proyecto y saber exactamente lo que estábamos haciendo y entrar en los detalles de los materiales y métodos. Y voy a hablar un poquito más de esto, sobre la evaluación. O sea que decidimos que necesitábamos más trampas y iniciamos el proyecto este año y hay un proyecto que se llama Four Paws International y ellos se encargaron o se hizo con ellos para el TNR y ahora me gustaría hablar de los métodos y materiales. Primero intentamos ver todos los materiales que teníamos para nuestro proyecto de TNR y no necesitas simplemente materiales, sino una estrategia. Y es importante, pero a veces no es eficaz porque la gente, a lo mejor hoy tienen tiempo, pero mañana no les falta el vehículo, etc. O sea que pensamos que era mejor emplear por lo menos a dos personas responsables que trabajasen a tiempo total. Y vimos que teníamos que utilizar una jaula o para atraparlos. El chip en nuestro país, el marcar las orejas está prohibido, o sea que intentamos instalar siempre microchips y queremos una legislación que nos permita marcar las orejas, pero de momento se considera inhumano y por lo tanto no se hace. Por lo tanto necesitamos el chip y el lector del chip. Necesitas cubiertas, también necesitas pañales, que es lo que ponemos dentro de la caja de transporte. Redes, las tenemos, pero normalmente no las usamos. También utilizamos valeriana para atraer a los animales y también comida y recipientes. Al llevar el gato al veterinario, les facilitamos información en una etiqueta que ponemos en el transportín y también de dónde procede el gato y dónde tiene que volver para no mezclarlos. También desinfectante, guantes, bolsas de plástico, un kit de herramientas, etcétera, muchas cosas. Y al evaluar las jaulas o las trampas, había varios problemas y tuvimos que introducir algunos cambios para poder utilizarlas de una forma humana. que son automáticas y se pueden operar manualmente y puedes necesitar ambos modelos. Y hay muchas de estas que pedimos tienen puntos muy, puntas muy afiladas y teníamos que trabajar en esto y adaptarlas. Puedo mostrar, por ejemplo, estos gatos que eran muy salvajes y tenían algunos problemas con los ojos y cuando vimos, pensamos, bueno, no podemos utilizar esto, hay que hacer algo. Y los adaptamos, también pusimos un suelo acrílico que es mejor para que no se dañen. A veces la red es demasiado, los agujeros son demasiado grandes y los animales pueden coger comida afuera y las puertas a veces les estresan, por lo tanto intentamos arreglar esto. Ponemos también un suavizante, o sea, algo que suavizara las puertas porque si no, si cae, si cae la trampilla puede cortarles la cola, sobre todo si atrapas varios al mismo tiempo y pueden resultar heridos. Y también los transportines, las jaulas para llevarlos, a veces tienen que esperar horas hasta que reciben el tratamiento y por lo tanto los transportines de metal no son agradables y tampoco los lectores de los chips no funcionan con las jaulas de metal. Pero de madera están bien, pero el problema es que no las puede desinfectar. O sea, que el plástico quizás sea la mejor opción y hay muchos detalles que creo que hay que considerar y trabajarlos para encontrar la mejor solución. Como ya he dicho antes, encontramos que necesitamos más trampas y ahora tenemos estas furgonetas, tenemos dos pero podríamos usar hasta diez y aquí vemos a nuestro regidor y esta señora que regaló esta furgoneta que está especialmente adaptada porque este vehículo la gente pregunta por qué ven esta imagen del gato etcétera y es todo muy positivo y como María ha dicho antes es importante también hablar con la gente explicarles las cosas o sea que tenemos a Christopher y a Stefan que atrapan gatos y hacen un buen trabajo cada día. es tan importante trabajar con el público con los alimentadores porque son los que realizan el trabajo y que también introducen nuevos gatos en el grupo también han una inspección personal si nos llaman y vemos cuántos gatos hay la edad de los gatos cuántos gatitos hay cuántos cachorros o también puede haber algunos gatos privados o si están domesticados si son tímidos etcétera es una información que necesitamos y sobre todo quién les alimenta porque a veces hay más de una persona alimentándoles y si dices a una persona que no les des comida durante 24 horas la otra persona les da la comida entonces estás perdiendo el tiempo o sea que es importante no darles comida esto es difícil a veces para la gente mayor porque no no entienden muy bien pero bueno es algo eso es algo que tienes que trabajar primero vamos a por las hembras les damos una prioridad en nuestra lista de espera pero todos los animales que nosotros recogemos son esterilizados y si son cachorros de pocas semanas de cuatro o seis semanas los socializamos y después los devolvemos el tiempo de impresión de marcar una huella cuando tienen ocho o nueve semanas casi que ha pasado el tiempo adecuado para imprimir en ellos el comportamiento a las seis semanas están bien porque en un par de semanas ya están domesticados tengo tres de ellos esta primavera y seis semanas los recogimos y en dos semanas ya estaban domesticados y otro con ocho semanas y lo tengo todavía pero está bien ahora les está siendo domesticado pero la gente los prefiere así y este año encontramos una trampa que cae esto quizás no es un secreto para todo pero antes no lo usábamos estábamos intentando esto pero los gatos eran más inteligentes que nosotros y no caían en la trampa o sea que si tengo un pequeño vídeo que voy a mostrar espero que funcione donde muestra cómo funciona esta trampa un gato que hacía cuatro años que intentaban atraparlo o sea que es muy fácil hay una cuerda o sea que es manual y ahora vamos a poner rápido está detrás sí 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 así bien bien buen gato y ya está ya lo tenemos sí hay una puerta que la voy a mostrar para demostrar cómo la sacamos de esta gavia perdón de esta jaula vemos que aquí hay una puerta ancha y aquí vamos a conectar a conectar el transportín simplemente levantas y ya está es muy fácil y es muy barato y fácil en el veterinario no simplemente castramos esto es lo más importante pero a veces los gatos están heridos o tienen malos dientes el cuidado dental es un problema y es muchas veces es necesario tenemos también que instalar el chip los desparasitamos y también vacunamos contra varias cosas como la parvovirosis o la gripe y estamos en una situación afortunada porque tenemos 12 veterinarios que colaboran con nosotros y lo hacen gratuitamente aplican en Viena lo cual está muy bien pero pagamos los materiales estas cosas por lo menos los problemas especiales es la identificación y como ya he dicho antes en cuanto al corte en la oreja esto no está permitido y también tenemos un problema que se llama gente loca gente que no les podemos informar bien de lo que necesitan no les gusta el TNR no colaboran dan demasiada comida y vemos similaridades con los acumuladores de animales esto es lo mismo pero en abierto en la naturaleza y a veces se ponen agresivos como este aquí por ejemplo que sacó los transportines y teníamos a todos los gatos y este señor abrió la furgoneta y liberó todos los gatos esas cosas pasan y no pasa mucho pero siempre hay dos o tres y eso significa malgastar energía y tiempo y dinero en la esterilización precoz esto es algo que estamos intentando implementar la mayoría de veterinarios están en contra y este año hemos empezado a hacerlo a partir de los cuatro meses quizás el próximo año llegaremos a los tres meses ya se verá las hembras embarazadas tenemos que escuchar lo que los veterinarios tienen que decir y ellos dicen que después de los 40 días del embarazo no se puede castrar y hay respuestas éticas a esto o sea que distintas personas piensan cosas distintas cuando cuando están ya con un embarazo muy avanzado les dejamos que tengan los cachorros sino y utilizamos no utilizamos la trampa automática porque la conocen e intentamos socializar a los gatitos como ya he dicho antes y en invierno cuando hace mucho frío no castramos a las hembras todo depende del clima y esta gestión de gatos perdidos tienes que ir más allá del TNR y el ayuntamiento tiene tres hoteles para gatos que es como los llamamos para el invierno y animamos a la gente que compren estas pequeñas casillas casitas esto lo llevan a cabo los voluntarios sobre todo pensionistas que cuidan de los gatos y les dan protección etc y es muy importante todo esto damos apoyo a los alimentadores de los gatos y ellos y ellos no pueden comprar la comida y también tenemos una zona para los gatos abandonados era uno de mis deseos que ahora ya se ha convertido en realidad para aquellos gatos que pierden su casa su domicilio y tienen que ir a esta especie de refugio durante un tiempo y luego les buscamos una casa o una casa en la naturaleza si es necesario bueno esto es el futuro y gracias por vuestra atención gracias muchas gracias Nadia Wendy Wendy quería hablaros un poco de prevención todos sabes lo que representa es la propiedad responsable pero la mayoría de las personas no tienen ni idea de que tienen un pequeño tigre en su casa hay un gran desconocimiento sobre cuáles son las necesidades de los gatos y cómo ocuparse de ellos y mientras no aprendamos a cómo cuidarles siempre tendremos gente que los lleva a los refugios porque muchos se llevan a los refugios por cuestiones de comportamiento y a veces estos comportamientos son muy fáciles de resolver si se tienen unos conocimientos básicos sobre gatos una de las cosas que vemos somos una organización que trabaja para aumentar los conocimientos de los gatos es su dificultad para reconocer cuando están enfermos son muy buenos en ocultar sus enfermedades y ahora hemos creado una pequeña película para que entiendan un poco cuando están enfermos un gato a menudo a menudo oímos también que el gato se hace pipí fuera de la cajita para castigar al propietario etcétera la gente no se da cuenta de que cuando hacen pipí fuera de la caja lo primero que tienen que hacer es llevarse al vicinario porque normalmente el problema es de salud en nuestra organización viene mucha gente con problemas con animales y nosotros tenemos ahí un mostrador y colocamos dos zonas con arena y colocamos una tarjeta con una pregunta y explicamos en 50 razones por qué un gato puede hacerse pipí fuera de la caja también creamos folletos informativos son cosas baratas incluso podéis encontrar sponsors pero estas cosas realmente ayudan mucho a los propietarios de gatos y ayudan a conocerles mejor también hemos creado como un cuestionario y dentro hay un curso para conocer mejor los animales cosas muy sencillas que podéis hacer también aconsejaría a todos que puedan ir a un fórum acudir a un fórum de internet hay muchos y según pongo que en España también hay fórum sobre gatos y perros que hablan sobre cuáles son los comportamientos de gatos y cómo resolver problemas posibles problemas cuando empecé en mi fórum con internet dije que empecé con los problemas con los que se llevan los gatos al veterinario y la esterilización precoza se defendía en un fórum también y ahora cuando veo que las personas tienen problemas con el gato que hace y la cajita antes decía ve y tal veterinario llévalo al veterinario y realmente no se tarda mucho en tres años realmente puedes ver una diferencia muy importante en los conocimientos que se presentan en un fórum son cosas muy sencillas y esto evita que las personas lleven los gatos a los refugios la gente sabe muchas cosas de comportamiento es conociendo solo tres palabras rutina esconderse realmente es básico para conocimiento de los propietarios hay que tener un comportamiento responsable para ello hay que conocer cuál es el comportamiento de los animales y se puede lograr muchas gracias creo que el tema de la falta de conocimiento sobre el gato el comportamiento salud es una cosa general y aquí también tenemos este problema just saying that we are well aware here too that there is a lack of knowledge and data on cats and people usually think they think they've got a little dog at home and it's a cat it's a which it's a problem ahora dejo la palabra a Lynn que viene del sur de Francia y nos explicará el trabajo que están haciendo ahí también para los gatos de la calle en entorno más rural que urbano y gatos también que dan en adopción gracias gracias por la invitación gracias por la invitación creo que provengo de una situación distinta de la mayoría tenemos aquí unas instalaciones que están bien y el lado TNR para nosotros es casual para nosotros y por ello las cifras que tenemos son un poco así así en Francia no existe un TNR financiado por el gobierno o nada así hay unos 11 millones de gatos domesticados en Francia con 8000 naciendo a diario o sea que no hay suficientes hogares es para todos en Francia la responsabilidad depende de los ayuntamientos que lo tienen que solucionar y esto quiere decir atrapar dispararles o llevarlos a otro sitio intentamos convencerles y lo hemos y hemos convencido a muchas autoridades de que hay que implementar TNR en vez de los métodos tan inhumanos que tienen un efecto de vacío y una de las cosas que hacemos es escuchar y entender la historia del problema y verás que el problema ya ha surgido antes y los animales los han matado pero al cabo de un año reaparecen más animales o sea que hay que buscar unas soluciones distintas y hay evidencia de otros países para saber que funciona quizás procedo de un sitio distinto desde que no es la situación del animal doméstico y para mí es muy importante porque la población de animales abandonados o salvajes son animales que han sido abandonados antes han sido gatos domésticos a lo mejor pues tienen propietarios que no les cuidan o han tenido problemas de reproducción pero normalmente es debido a la ignorancia de los propietarios porque no ven el típico gatito peludito y bonito que a los seis meses van a tener cinco gatos más no se dan cuenta de que el periodo de socialización de un gatito es muy corto entre dos seis o siete semanas a partir de ahí como ya hemos visto el gato ya está perdido un animal se puede socializar con una sola persona pero es difícil en situaciones de colonias y puede ser un gran problema la raíz del problema básicamente es falta de esterilización y esto puede ser por muchos motivos la falta de voluntad de esterilizar porque no es natural esterilizar a un gato nuestro argumento es que el gato domesticado que tenemos hoy en día no es un animal natural su estado natural es en la naturaleza un gato silvestre que se busca la vida y no un animal que que tiene gatitos varias veces al año y el acceso no es fácil para mucha gente y a veces pues físicamente no tienen la oportunidad de ver un veterinario o el veterinario es más restrictivo y dice tienen que tener una camada antes de esterilizarlos etc o es ya demasiado tarde porque al cabo de 8 o 9 meses una gata va a tener gatitos y hay hay costes también involucrados en esto yo me doy cuenta de que en Francia tenemos un gran problema con los costes de los servicios veterinarios para la esterilización de una hembra solo eso de media cuesta 140 euros lo cual mucha gente no se lo puede permitir y mucha gente no se dan cuenta de esto cuando adquieren un gatito hay muchas leyes que son positivas una de ellas desde el año 2012 de enero donde es obligatorio que los gatos tengan un chip pero es restrictivo en coste porque cuesta 50 euros el identificar un gato y si sumas todo eso para hacer que un gato sea adoptado nos cuesta 250 euros por gato y eso para una asociación que vive de la caridad es un gasto que no podemos asumir y mucha gente no se da cuenta de eso y el tiempo de la esterilización es muy importante y por dos años hemos estado practicando la esterilización precoz y esto nos ha dado muchas ventajas y ningún problema tanto desde el punto de vista de la esterilización que hasta dos años después al examinar el comportamiento de los gatos dos años después el estrés para el gato o para el cachorro los hemos hecho desde que tienen un kilo de peso y el estrés a cabo de una hora ya están corriendo por ahí jugando como un gatito normal a veces es lo contrario los tienes que restringir un poco porque se descontrolan y porque no se dan cuenta de lo que ha pasado o sea que el estrés del gato es mínimo y menor que un gato adulto y su salud a largo plazo la salud y también el comportamiento es considerable y no lo hacemos suficiente ese es el problema y tenemos un enfoque global cuando podemos trabajar con los ayuntamientos establecemos programas de esterilización intentamos darlos a un precio más económico pero implementamos protocolos con los servicios veterinarios porque aunque son maravillosos con lo que hacen con gatos enfermos a veces los veterinarios no se encuentran gatos salvajes y siempre procuramos lo que es mejor para los animales y su bienestar al promover la castración precoz y la identificación obligatoria para los gatos aunque hay pocos que al cabo de un año lo hayan llevado a cabo pero sobre todo como se ha dicho antes tienes que tener un enfoque profesional es cuestión de seriedad algo que te da credibilidad y puedes ver el problema y la solución tiene muchos aspectos primero tienes que convencer a la gente por qué necesitan implementar estas cosas explicarlo el problema o uno de los problemas en Francia es que hay muchas asociaciones muchas organizaciones de beneficencia que no tienen ningún conocimiento yo me especializo en comportamiento felino y es importante el mejorar o intentar mejorar el conocimiento sobre el bienestar de los gatos trabajamos junto con otras organizaciones les facilitamos información porque a veces nos encontramos que las buenas intenciones no ayudan mucho y encontramos mucha gente así que son maravillosos pero bueno necesitan trabajar mejor porque no tienen los conocimientos adecuados y esto no no conduce al bienestar de los gatos nosotros tenemos todo tipo de instalaciones adecuadas para los gatos pero somos excepcionales y somos muy afortunadas en este caso una de las cosas que hacemos desde el punto de vista de la locación es dar herramientas como atrapar gatos a niños en las escuelas también a los adultos tenemos programas educativos para niños de 7 a 11 años y creo que incluso podríamos empezar antes y esto sería mejor pero bueno llevarlos a ver las instalaciones que ellos empiezan a hacer preguntas y dicen bueno ¿qué hacen estos gatos aquí? ¿por qué tienen que estar ahí? ¿por qué no están en su casa? o sea que es un buen sitio para empezar la educación y al seguir con este enfoque tan positivo cambiamos algunas mentalidades muchas gracias como podéis comprobar Francia no es el paraíso de los gatos ni mucho menos Eugenia ahora nos va a explicar el trabajo de una asociación que tiene una colonia muy bonita en Roma y viene también ahora habla como portavoz o como embajadora de esta asociación porque no pudieron venir y querían bueno participar en nuestro encuentro Eugenia ahora habla como si fuera Gatti del Pirámide sí sí eso es más o menos esta es una breve descripción de lo que hace esta organización y es importante porque ARCA que es esa asociación está en Roma y es una asociación que ha crecido junto con la ley y me pidieron que describiera algunas de sus actividades y hay una persona que trabaja desde hace 25 años en esta colonia gracias de Itali y otra colaboradora es Marcia Pachela y está su página web en la que podéis encontrar otro tipo de información sobre esta asociación empiezan diciendo que entienden que están en una situación muy favorable porque además de las leyes que os he descrito anteriormente en el 2001 los gatos de Roma han sido declarados como patrimonio biocultural es decir un bien que debe ser protegido y valorado y el motivo de ello el motivo de esta decisión es muy importante porque dicen que teniendo en cuenta que hay una simbiosis entre los gatos y los monumentos en Roma y teniendo en cuenta que hay un gran interés por parte de los turistas demostrando por muchas adopciones a distancia teniendo en cuenta todo esto reconocemos que los gatos de Roma son un bien para la ciudad eterna porque los gatos tienen un gran valor educativo turístico y educativo se entienden que realmente tienen suerte en este caso y Matilde Tali ha trabajado en esta colonia desde hace 25 años y esta situación es muy específica realmente esta es la prueba el equipo Añez ha visitado la colonia realmente y ha carenido los gatos porque la mayoría son mansos hay unos 70 es una colonia privada pero tienen la ayuda de las unidades cuerpos sanitarios y a los gatos también se les visita desde el punto de vista sanitario además de esterilizarles hacen varias exposiciones dos veces al año hacen exposiciones en las que promueven las adopciones y también tienen una revista llamada Katzin además oficialmente gestionan un antiguo refugio para perros cuando empecé en 1999 en un refugio para perros que era muy distinto al que en el que trabajo ahora este refugio se cerró en el 2003 y después de muchas luchas con el municipio el ayuntamiento el ayuntamiento lo restauró completamente Añez la ha visitado y ahora está totalmente dedicado a los gatos y a los perros y ahora hay unos 260 pero también hay muchos callejeros está en el río y hay muchos callejeros que también se acercan para comer no es por casualidad que esta colonia sea una de las más famosas de Roma porque está muy bien gestionada y ahora tienen mucha ayuda pero al principio estaban totalmente solas y trabajaban solo gracias a su entusiasmo una cosa a mí me extrañó en esta colonia es que ahí los gatos son súper mansos no es el concepto nuestro de colonia y por eso cuando Eugenia dice que se dan gatos en adopción yo la primera cosa que dije gatos en adopción de una colonia sí, sí, sí porque son mansos y ahí es como un centro de adopción colonia es un concepto es diferente pero es importante pensarlo porque realmente aquí no lo hay que sepamos y parece que funciona bastante bien entonces es una cosa que, bueno mirar la web y esta gente son muy simpáticos y contestan los e-mails y todo esto y es interesante ver como trabajan ahí como centro de adopción abierto colonia es una cosa que, bueno hasta ahora yo no había visto bueno estamos como fatal de tiempo entonces vamos a solo preguntar la última una pregunta a cada uno de los ponentes cada una de los ponentes y voy a preguntarles cuál es en su opinión lo que debemos de trabajar como prioritario para intentar solucionar o mejorar este problema de sobrepoblación felina empezaremos pues con Eugenia ya que está ahí Eugenia I was just going to say that we are running out of time so I'm just going to ask each of you to say in two minutes and a half what is the number one thing you think we should do all of us to improve this issue of feline overpopulation we've been talking a lot about many many things responsible ownership TNR education etc but each of you if you should choose just one issue and if please don't repeat what Eugenia is going to say so each of you you choose a different one and then we will try to work on those five ¿Puedo no ser la primera? porque vale serás la última entonces vale pues que ¿Pese Lynn? Lynn creo que es la educación tiene que empezar desde muy pequeños he enseñado inglés en escuelas de Francia y creo que ha sido una buena influencia podemos ser una buena influencia en las diferencias que hacemos la educación la educación es muy importante ¿No hay algún ejemplo que podíamos copiar de vosotros solo traducir y implementar la próxima semana la próxima claro podéis encontrar muchos detalles en nuestra página web que está en inglés y francés que habla de educación pero podéis poneros en contacto con nosotros claro hemos desarrollado un programa educativo y dirigido a escuelas francesas y será un placer compartir esta información con todos vosotros parecido a la educación pero más específico aumentar conocimientos sobre las necesidades y los comportamientos de los gatos por parte de los propietarios de gatos mismo tienes algún material que podíamos copiar y aplicar en España ¿No te ha enviado las 10 ideas para un gato feliz y sano? Sí ¿Podemos traducirlo y distribuirlo? Sí, sí claro y el concurso para gatos porque a la gente les encanta jugar y sobre todo entre hombres y mujeres los hombres lo conocen las mujeres no o al revés es un juego divertido en realidad que ayuda mucho María tenemos que trabajar aprender a compartir trabajar juntamente sí crear así un lobby mucho más fuerte compartir unir experiencias estrategias porque somos muchos realmente y tenemos un lobby muy importante en nuestras manos que no utilizamos para el bien de los animales no solo un lobby de los ayudamientos sino de todos los actores que tenemos algo que decir sobre cómo trabajamos y a veces encontramos problemas con las personas que están en el poder pero podemos cambiar esta actitud si trabajamos juntos yo creo que esta es la prioridad y algo que deberíamos tener todos en cuenta y cómo podemos empezar a trabajar juntos creemos un grupo no 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 tenemos muchas cosas que podemos compartir una de las cosas interesantes que has dijiste cuando nos invitar es que esta conferencia sería un evento de un día pero que crearemos un grupo de trabajo y juntos con los esfuerzos y conocimientos de todos con algo que nos sale del corazón compartimos nuestros conocimientos porque podemos crear una estrategia que complazca todo el mundo y todos estamos de acuerdo sobre este punto Nadia la educación la información la comunicación y también tenemos que cambiar la imagen que se tiene de los gatos porque no entiendo porque por un lado el gato es el animal doméstico más amado del mundo y por otro lado hay tantos gatos abandonados de los que nadie se ocupa es decir tenemos que crear un vínculo entre estos dos aspectos cambiar la imagen de los gatos callejeros no es que es un animal ruidoso y sucio que aporta enfermedades infecciosas o algo así y en lugar de esto verlo como un animal maravilloso que tiene un comportamiento muy interesante y que también fue antes un animal con un hogar domesticado si pudiésemos hacer que los amantes de los gatos también adorasen a los gatos de la calle y que podríamos resolver también muchos problemas también financieros Eugenia la comunicación no sólo en la información sino la comunicación y a los adultos no sé si es muy interesante educar a los pequeños en la escuela pero lo que también vemos es que si los niños en la escuela aprenden algo sobre animales pero luego vuelven a casa y los padres se comportan de forma opuesta claro los niños tienden a imitar más a los padres creo que este problema de gestión de los gatos callejeros urbanos o no urbanos para ellos es muy importante tener una propiedad responsable pero también se refiere a las personas que no tienen gatos por ejemplo a veces hay algo que irrita por ejemplo en Roma tenemos este refugio que cuesta 7 millones de euros al año dinero público y no es bonito decirles a las personas decirles a las personas que no les gustan los animales pero podría ser el modo de dar una idea impactante es decir si gestionamos bien nos llevamos bien con los animales el coste será menor la comunicación la comunicación es el elemento más importante sí nosotros tenemos a estos animales vivimos juntos hay una parte de la población que quizá no le guste pero es algo de lo que no podéis escapar o sea es mejor gestionarlos mejor o sea tenemos que conocerles mejor su comportamiento etcétera etcétera pero también tenemos que educar a las personas sobre todo en Italia pero también en el mundo hay un tema que llega mucho a las personas el tema económico y por ahí podemos hacer algo quería acabar con la propiedad responsable si alguien tiene algún bonito ejemplo de algo que haya funcionado para promover la propiedad responsable ¿podrían por favor hablarme de ello? de dos años todos los eventos que hemos organizado ferias o cualquier cosa acontecimiento tenemos un salón para animales y para humanos todas las cosas que los gatos necesitan como un sofá un tablero que rascar o las bandejas con la arena y ponemos carteles que dicen bueno me encanta estar aquí en mi pequeña cueva necesito rascar necesito hacer esto aquello no quiero que mi agua esté al lado de la comida etcétera o sea un salón en el que entras y puedes ver cómo vive la gente y paralelo a cómo vive un animal y es algo que es una como una cosa en 3D y se puede entrar y a la gente les encanta verlo y a lo mejor hay algunos juguetes para gatos y es una comunicación fácil bueno son las dos vamos a tener que clausurar la jornada sí son las dos creo que nos van a echar pronto voy a agradecer de nuevo a los ponentes y a los todos los asistentes porque ha sido una creo que una mañana densa mucha información muchas ideas espero que este grupo de trabajo que queremos poner en marcha pues sea una realidad contando con todos vosotros porque sois los que realmente tenéis el conocimiento del día a día y eso es lo importante para empezar a trabajar y nada volveremos a organizar otra jornada pero nos veremos mucho antes con muchos de vosotros para hablar de cosas del día a día que es importante gracias muchísimas gracias a todos como hemos dicho este debería de ser el principio de un grupo de trabajo sobre mujeres locas y gatos perdón mujeres locas hombres y gatos trabajando todos juntos espero que nos encontremos pronto quizás en Portugal o en Austria y procuraremos trabajar mejor para todos estos gatos de España y de Europa muchas gracias aplausos 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 aplausos